Ahí sí, ¿no? No, lo que pasa es que con las cuatro lámparas, a mí se me prendían las cuatro lámparas y me consumía la batería más. Esperás una baja y salí. ¿Cómo creció ese pozo? Buen gente, Carlito. Buen día, en el estado. Guardá la lengua. Buen gente, señor. ¿Qué es lo que se está? Qué gato. Vamos a saludar a la cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.